¿Qué son las bancas de la Plaza Mayor? ¿Qué son las bancas de la Plaza Mayor más grande del Perú que nuestra plaza linda de Nuevo Chimbote? Decirles que siempre van a tener unas bancas bien presentables, estamos en 25 grados, calor siempre despercure la madera, pero ahí estamos siempre para atender con calidad a todos los vecinos.